Vamos a escuchar al asambleísta Diego Vintimilla, representante de la provincia de Azuay, por Alianza País. Señora Presidenta, queridos colegas, si en algo tiene una razón parcial el asambleísta Aguilar, es decir, que esto no es un tema de Estados Unidos, sino de Ecuador. Pero es una razón parcial en función de que la internacionalización del fenómeno de las drogas responde a políticas determinadas. Y en ese sentido hay que decir que este proyecto sí tiene que ver con la política internacional y no podemos compararnos con Uruguay porque, por ejemplo, la certificación de semillas de marihuana para el cultivo comercial tiene la certificación, la propiedad de esa certificación tiene Monsanto, por lo tanto es un fenómeno internacional. Quien acuñó el término guerra contra las drogas fue Richard Nixon y a partir de ese concepto se generó toda una política internacional relacionada al tema. El Plan Colombia también tiene que ver con la lucha aparente, con esta guerra contra las drogas, que no está peleando contra las drogas porque eso nada más es un fetiche, porque contra quien pelea es contra gente y hay gente que muere, que es asesinada justamente por el negocio de las drogas. Y finalmente, lo más importante, los circuitos de narcotráfico se inscriben también en lo que se llama la División Internacional del Trabajo. Afortunadamente, el Ecuador no es un país de consumidores mayoritarios de drogas, pero sí se ha convertido últimamente en un país de paso. Y eso sí determina la necesidad de entender una ley como esta en un contexto internacional y sobre todo regional, donde nuestro continente o la subregión continental, desde México a Argentina, no se ve afectada por el consumo únicamente, sino también por la producción y comercialización de las drogas. Compañeros y compañeras, no voy a recomendar que aquí para tranquilizar los nervios se consuma un porro de marihuana, con una agüita de valeriana creo que queda bien. Pero hay que considerar tres conceptos fundamentales al momento de intervenir al respecto de las drogas. Uno de ellos, la despenalización. Y efectivamente, hablamos de eliminar el castigo respecto a la gente. La descriminalización refiere al hecho de que no es solamente quien va preso, no es solamente apresar a la persona, como se castiga socialmente, sino también los distintos estigmas que existen respecto a los consumidores y a las personas usuarias de drogas. Y tercer elemento, que aquí se está hablando con tanta facilidad horonda de legalización cuando nadie está planteando lo siguiente. El cambio sustancial que dio la Constitución de la República quitó la lógica de que el sujeto humano es el que debe ser sujeto de control y lo dijo, es sujeto de derecho. Y en esa base, quien consume no es un tema de crimen, sino es un tema de salud pública. Y lo que sí se pone son sustancias sujetas a fiscalización. Y es importante comprender este concepto, porque no todas las drogas se usan para fines de esparcimiento, recreación o de inducción o alteración del estado de conciencia. Hay drogas que también se usan para fines médicos y que por eso el Estado tiene que regular su importación y exportación. Entonces, la asambleísta Kronfle viene a decir que aquí un consumidor va a exportar. No, nos referimos a los laboratorios que trabajan con drogas y que efectivamente podrían exportar. Incluso Ecuador se está planteando en el marco de UNASUR los clústeres de producción de medicamentos para exportarlo. Y eso es importante y hay que dividir las cosas, cada cosa por su tema. Una conducta ilícita procede únicamente cuando la rentabilidad de esa conducta es superior respecto al cumplimiento de la ley. Y es ahí donde el narcotráfico se inscribe. La lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, en primer lugar, lo que ha hecho es desvanecer el cuide el asunto, que es la comercialización del negocio. El hecho de pensar las drogas como un negocio y se lo plantea como un tema de seguridad, como un tema de jóvenes descarriados, como un tema de cualquier otra cosa, donde ingresan vectores no necesariamente políticos, sino consideraciones morales, éticas, que nada tienen que ver con la tarea legislativa. Y por otra parte, la guerra contra las drogas, que es un concepto que lo asumimos en Ecuador sin haberlo discutido, establece políticas de persecución y criminalización de las personas vinculadas a este negocio, lamentablemente desde la base de la pirámide y no desde la punta. ¿A qué me refiero? A quien se castiga, a quien se encarcela, a quien se lo reprime, no es al grande, es al chico. Y eso tiene elementos de carácter político, pero también de carácter técnico, porque las fuerzas policiales lo que en primer lugar han hecho es capturar a los pequeños y no preocuparse de capturar a los grandes, porque supone, sí, niveles de organización, logística e inteligencia superiores. Hay que recordar que el bien jurídico que se quiere proteger cuando se penaliza el narcotráfico, el narcotráfico, el narconegocio, son la salubridad pública, la seguridad pública y el orden económico y social. Y en ese ámbito, el consumo no afecta a ninguno de esos tres bienes jurídicos que intentamos proteger. El consumo, no nos referimos a la comercialización. Entendamos bien que cuando se comercializa drogas, se inscribe ya no la lucha con el valor de uso, sino por el valor de cambio que recibe esa sustancia y por lo tanto es importante hacer esa diferenciación. Ya mencionaba, la Constitución reconoce a las personas consumidoras como personas de atención en el sistema de salud pública y no como una infracción punible. La penalización, y como está establecido en el Código Penal, debe operar en la venta, el tráfico, mientras el consumo es lo que debe ser intervenido o analizado en esta ley y también en el Código de Salud. Proyecto futuro que la misma Comisión tendrá que tratar, porque efectivamente las clínicas de rehabilitación deberán estar incorporadas en una política pública de salud que emanará de la ley. Creemos sí que es importante que se genere una nueva política de drogas con información sobre drogas y prevención de consumo, establecer cantidades adecuadas de tenencia y de portabilidad, punición de la expansión del mercado de las drogas sin saturar el sistema penitenciario, que también se habló aquí y no voy a redundar más, capacitación a la policía y a los órganos de seguridad y a las instituciones públicas en el tratamiento del tema de las drogas. No es lo mismo, la policía no tiene que hacer prevención de drogas, no es su competencia. Para eso existen otras instituciones como podría ser el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y finalmente, nosotros debemos pensar que esta ley debe estar apartada de cualquier concepción moralista, religiosa y sobre todo marginadora, que es como se ha tratado históricamente el tema de las drogas. La guerra contra las drogas ha generado una acción perversa de eliminar de forma colectiva el principio de presunción de inocencia, pues la seguridad, el principio, el valor de la seguridad, se ha puesto por encima del de la libertad de los ciudadanos. Y esto ha operado a nivel mundial, porque por buscar a una persona que tiene drogas, se han intervenido grandes colectivos humanos violando nuestras libertades individuales y colectivas. Y es por eso que la ley tiene que plantearse objetivos de transpolar, de dar la vuelta a esta relación. Quiero decir, el título de la ley y el artículo 1 hablan de prevención integral de drogas. Pero prevención integral, ¿de qué de las drogas? Vamos a prevenir, ¿qué es respecto a las drogas? El uso, el consumo, la tenencia, la comercialización. Eso es lo que tenemos, y le pediría al presidente de la comisión que podamos revisar, porque prevención de drogas, ¿qué estamos previniendo? Las drogas son una mercancía que se la consume, y ese consumo tiene una serie de relaciones que se establecen, así que consideraría que hace falta una o varias palabras en el artículo y en el título y en el artículo 1. El artículo 11, por su parte, señala que se va a trabajar política pública en zonas de riesgo. Las zonas de riesgo, efectivamente, son la ubicación geográfica donde se tiene que operar, donde tiene que proceder política pública para evitar. Pero no nos olvidemos que la zona geográfica, sin la gente, carece fundamentalmente de motivo político. Entonces, si es necesario incorporar en el artículo 11, añadir a zonas de riesgo también las personas en situación de vulnerabilidad que residen en esa zona. El artículo 12, por su parte, me parece importante que el Comité Interinstitucional... Un minuto. Gracias, señora Presidenta. El Comité Interinstitucional tenga especificadas cuáles son las otras instituciones que van a participar y, sobre todo, que se pueda tener un comité consultivo de la sociedad civil que pueda aportar. Pues aquí se reniega de que Ecuador Canábico presente observaciones. Esa es la lógica de la democracia. Aquí somos únicamente representantes, no los voceros únicos de la voz del pueblo. Y es importante que participen. En el artículo 14, respecto a la competencia, sí me parece importante también analizar el tema del uso de sustancias de drogas en las comunidades indígenas que se realizan para algunos fines. Una petición que han realizado muchos importadores y exportadores de drogas, de sustancias sujetas a fiscalización, es facilitar el trámite para que justamente no hayan tantas trabas para poder operar legalmente y científicamente respecto a esto. Coincido que los requisitos para la Secretaría Técnica deberían estar en la ley y la necesidad de incorporar un plan nacional de prevención. Concluye su tiempo, asambleísta. Concluyó su tiempo. Gracias, señora presidenta. Asambleísta.